¿Están esperando que quemen los toros? Dijo aquel. ¿Está mal? ¿Dónde falta media hora? ¿Para las cinco? Ya no llaman, ¿verdad? No. Dijo que venían todos los otros. ¿Lleguían primero? ¿Andaban los padres allá todos? ¡Ay! ¿Dónde? En los padres. El padre Oscar que quedó de ir no llegó. ¿No llegó? ¿No llegó? ¿Quién sabe si iría? ¿Quién sabe si lo contaría? ¿Quién sabe si lo contaría? ¿Quién sabe si lo contaría? ¡Está muy bonito! ¡Anita, ¿sabes de luna? ¿Y cuándo se va a estar a los padres? ¿A los dos tijeros? ¿A los dos tijeros? ¿A los dos tijeros? O sea, pues.. ¡Nos видели! ¡Me aleman, autoconc Sep! ¡Nos ven el sol! ¡No hay muchos otros tijeres? ¿A los dos tijeros? Esa es tu María ¿Qué quieres? ¿Y no? Ya lo veo yo Esa es María Esa es María Mira, mira Lili Allá va Lili Allá, allá 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 va Lili, María Lili Exactamente Más 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 Gracias. No! No! It's an aranye. No, 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 no. Venga, venga, venga! It's an aranye! Turns out it's not an aran. ¿Think? Oh yeah, no it is. No, 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 déjala, 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 para que ponga. No, no, déjala, déjala. No, no, déjala, 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 déjala. Cuando no se pongan aquí. No, no, déjala, déjala. No, no, déjala, déjala. No, no, déjala, déjala. No, no, déjala. No, no, déjala, déjala. No, no, déjala, déjala. Tu Palabra, que da la vida. Con alegría en el corazón, queremos cantarte, Señor. Con esperanza, con fe y con amor, queremos llegar a tu venta. Señor, con alegría, de fiesta del mar, que indique sus datos en tu comida. Con alegría en el corazón, con esperanza, con fe y con amor, queremos llegar a tu venta, Señor. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de mi Madre y la comunión del Espíritu Santo estén sientes con todos ustedes. Señor Jesucristo, el amor de mi Madre y la comunión del Espíritu Santo estén sientes con todos ustedes. Señor Jesucristo, el amor de mi Madre y la comunión del Espíritu Santo estén sientes con todos ustedes. Señor Jesucristo, el amor de mi Madre y la comunión del Espíritu Santo estén sientes con todos ustedes. Señor Jesucristo, el amor de mi Madre y la comunión del Espíritu Santo estén sientes con todos ustedes. Señor Jesucristo, el amor de mi Madre y la comunión del Espíritu Santo estén sientes con todos ustedes. Jesús Jesucristo, el amor de mi Madre y la comunión del Espíritu Santo estén sientes con todos ustedes. Señor Jesucristo, el amor de mi Madre y la comunión del Espíritu Santo estén sientes con todos ustedes. mismo tus papás, tus padrinos, hicieron una promesa de vivir, de educarte en la fe cristiana. Esa fe hoy te ha hecho venir del alma de la comunidad cristiana para darle gracias a Dios en una etapa de tu vida. Por eso la iglesia en esta primera etapa de tu vida te invita a que renueves el compromiso de los abogazados. ¿Ya te das cuenta tú de lo que es ser un auténtico abogazado? Ahora te invito a que renueves tu fe, la fe de toda esta comunidad que te acompaña. ¿Crees en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Crees en Jesucristo y el Hijo Único y Señor Nuestro, que nació de la Virgen de María, padeció y murió por nosotros, resucitó y está aceptado por la derecha del Padre? ¿Crees en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Gracias. Todos, así sea. Que el Señor te bendiga y te acompañe en tu vida y vivas para siempre en aquel que hoy has renovado en el alma de tus padres, tus padrinos y esta comunidad. Dios te bendiga y 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 te bendiga. Hay un momento de hacer la Joreta, por favor. ¡Gracias! 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 Y quiero que una nueva aurora, y que la va ahora y hoy, que es un mundo real, la estrella es más grande, no importa lo lejos, que pueda encontrar, sin lugar ni temer, y sin cuerpo al infierno arrastrar y ordenar de ver, con ver, hoy con ti de soñar. ¿Está bien? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 que temen al Señor, su mujer como su bispecunda en medio de su mesa, sus hijos como regalos de olivos alrededor de su mesa, todos dichosos que temen al Señor. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor, que el Señor te bendiga desde Dios, que verás la prosperidad de Jerusalén todos los días de su vida. El Señor te bendiga desde Dios, que 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 el Señor te bendiga desde Dios. Ahí está la cola de Fidelia. Y mi siguiente, vean la F que dice Fidelia. Fidelia. La M. Este marco. La cola es un corazón. Está bella. De cuatro yardas de largo y pesada. De satín. De satín. De satín. De albada. Enorganta. Y pie. Ahí está bella. Aquí está la mamá del novio, que se llama Rosario. Y mi cobarde María. Muy contenta ¿Dónde está el novio? 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 ¡Vamos! 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 Y ahora damos paso a la presentación de los padrinos y acompañantes de los recién casados, dando bienvenida a Graciela Herrera. Gracias. la rama puede resonar. Gracias, que ya va a pasar. 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 Gracias, que ya va. Gracias, que ya va. Gracias, que ya va. Gracias, que ya va. Gracias, que ya va a pasar. 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 Gracias, que ya va. Gracias, que ya va a pasar. Gracias, que ya va. Gracias, que ya va a pasar. Gracias, que ya va a pasar. Gracias, que ya va. Gracias, que ya va. Gracias, que ya va a pasar. Gracias, que ya va. Gracias, que ya va a pasar. Gracias, que ya va a pasar. ¡Gracias! 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 María, María se marea, se marea cuando sienten que mi cuerpo se me vea María, María se marea, se marea cuando todo se plined con abena La María, la María, se maría, se maría, cuando se te quede, cuando se te reía. La María, la María, se maría, se maría, cuando va a ser mi canto en la vida. ¡Ay, María! ¡Viva Nilda! ¡Luzi! ¡Luzi! ¡Te dije, que la noche muy pobre, que conmigo soy yo a sufrir! Es por eso que estoy esperando, En la noche, tú, que por ti En la noche, tú, que por ti